Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a otro nuevo episodio de una diseñadora en la ciudad Tenemos aquí a Claudia entrando super, 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 no sé, fuertemente o algo así porque se ha caído y todo, ha sido tremendo Nos vamos a ir a casa donde está nuestra casa que ya no sé ni dónde vivimos Aquí corriendo, corriendo, corriendo a ver a nuestra querida Donia que está durmiendo, querida Donia por decirlo así Se la ve ahí con la ropa interior Lola, ¿cómo está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está Lola Ay, qué bonita es, por favor Y bueno, vámonos corriendo a casa que tenemos que preparar una fiesta A ver, tras fisgar aquí ya Claudia se ha enterado de los números ganadores de la lotería Como no le tienta usar esta información en su propio beneficio Sí, es verdad, tenemos que comprar un billete de lotería Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al servicio porque Claudia necesita ir con urgencia al cuarto de baño Que lo tiene aquí este váter precioso que tiene música Esto no lo estaba en el futuro, lo del baño con música Yo no lo he visto A ver, nos vamos a ir Yo quería mirar a ver si Donia tiene aquí todavía a este hombre que tenía enterrado Aquí enterrado, uy, secuestrado Le han salido alas, no sé si lo dije Uy, le hemos pillado haciendo sus necesidades Menos en el que le puso un baño porque si no No sé, ¿qué tal estará? En plan, es que yo no... No sé, pero las alas la tenía... No las tenía, ¿no? Cuando le... Estima que se le ha estropeado el váter Ay, hijo mío, qué pena A ver, bueno, Claudia también está en el baño Por fin Ahora vamos a hacer la fiesta de cumpleaños Vamos a empezar a programarlo todo Dar una fiesta La damos en casa o la damos en algún sitio por ahí Es que no estoy muy segura yo de qué hacer Si organizarla en casa, en un bar, en una piscina Es que en una piscina no Porque es que hace un... Está lloviendo No pinta... No pega mucho Así que, a ver Bueno, fiesta en casa A ver, fiesta de cumpleaños Una fiesta de cumpleaños Está bien Elige una Atuendo casual Atuendo de etiqueta O un traje de baño Pues vamos a hacer que... Como va a pasar adulto, ¿no? Vamos a hacer una cena Un atuendo de etiqueta Una cena especial Vamos a poner de hora Las nueve Así tenemos tiempo de arreglarnos A ver, ¿a quién vamos a invitar? Bueno, a Capuleto A consorte Capuleto Sí, porque le teníamos ahí A tiro A... Davies... Esta A Clark Que es el que... Uy, esto nos llevamos mal No, bueno, a este sí A Irene Mayers A David Morgan También A Gerard A Berenice ¿Quién más? A Héctor Tebas Que es nuestro súper amigo Que siempre nos invita a Todas las fiestas A ver, ¿con quién más? Un famoso Este Pues no sé ya No sé, no sé Alguien más Nueve Genial ¿Qué signo eres? Parece... Uuuu Tenemos mucho... Uuuu ¿Qué signo eres? Parece... Uy Vale Jolín, Donia Me ha ligado muchísimo Por favor Que no Que eran nuestros invitados Bueno, vamos a ver si podemos ir Bueno, vamos a saludar a Lola Es verdad Que no le hemos dicho nada Bueno, parece ser que Donia La ha cuidado muy bien Así que me alegro bastante Tenemos que ir luego al ayuntamiento A... No No es en el ayuntamiento, ¿verdad? Es Es a... Un sitio de la compra No sé cuál es el sitio de la compra En plan, aquí Este, el del carrito A ver, comprar un billete de lotería ganador Tenemos que ir a comprarnos el billete de lotería A ver si nos toca, por favor Que nos toque Mucho dinero, además Estamos comprando Pasa que aquí no se puede ver Qué es lo que está sucediendo Eh... Ojo, cómo llueve Madre mía Luego nos vamos a ir a casa Después de esto Nos vamos a ir corriendo Tiqui, tiqui, tiqui Corre, corre, corre Que tenemos que preparar algo de comer Para nuestros queridos invitados Que van a llegar a casa ya Vale, ahora Vamos a ir a empezar a cocinar Para preparar algo para la fiesta, ¿no? Como poco una tarta de cumpleaños Eso tiene que estar A ver Servir Pastel Pastel de ciruela De melocotón De naranja De chocolate Uy, qué de cosa Que hambre tengo A ver Otros postres No Tarta de frutas Es que yo no sé si aquí se puede hacer una tarta No Vamos a ver Servir Cena Ay, es que no sabemos hacer nada ¿Cómo se puede hacer una tarta de cumpleaños? A ver Vamos a ver Preparar Servir Un pastel No Una tarta Aquí Vale, tarta de cumpleaños Vale, ahora sí Ahora sí Uy, uy, uy Estamos hablando con Donia Y nos pegamos Tengamos el cumpleaños En paz Vamos a ver Claudia, ven corriendo A ver Donia, tú también Ayuda a cocinar algo A ver Servir Cena Macarrones con queso Esto le gusta a todo el mundo ¿No? Macarrones con queso Hasta los que no les gusta el queso Nos gustan los macarrones con queso Venga Tenemos aquí a todos cocinando Ay, nos están llamando Ay Voy a parar un momento Porque si no No me da tiempo Responder al teléfono A ver Uh Nos ha tocado Enhorabuena Claudia López acaba de ganar 5.250 simoneras en la lotería El dinero se ha depositado Directamente en su puerta Qué barbaridad Qué de dinero Por favor Hoy ya estoy celebrando El cumpleaños Vaya Pues qué tonta Hija mía Yo no sé para qué Haces una fiesta Claudia, soy esta gente Oye, sabes que estás De toma pan y moja Pero por algo Eres tan popular Pero mira Para mantener esta imagen Vas a tener que apuntarte Al gimnasio Anda, voy a entrenar un poco Vale Y yo En serio De verdad que he cumplido años Es que no me lo puedo creer Que sea verdad eso Ah, no, 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 no Vale, vale Todavía no Vale Esto yo creo que quiero hacer Añadir hierba No, no queremos añadir hierba No Que no nos acusen Fuera A ver Vamos a crear Servir Unas galletas ¿No? Galletas De mantequilla Y de cacahuete Ah, las han empañado Los cristales Del frío que hace O sea Qué detallezos De los signos Eh, tres Yo iba a decir Los signos cuatro No Vamos, es que me parece Lo mejor que hay Responder al teléfono Esto de Es que Esto de los detalles De que se empañen Los espejos Los cristales Y no sé Es que me parece Tan asombroso Que me encanta Vamos A ver Cogemos el teléfono Que nos están hablando Aquí teníamos algo También preparado Ay Nos han pedido Una cita Pero Sí Pero no podemos O sea Otro día Es que te he invitado Ahora mismo A venir a mi cumpleaños Y se estoy preguntando Ay, no seas tan borde Pobrecitos Avanzada O no Sí Yo no decía que no Porque no Es que no podíamos Tenemos que preparar Las cosas para el cumpleaños Porque queremos que sea Un buen cumpleaños A ver Donnie se va a trabajar Así que Bueno Se nos van a dar Un poco por saco Claudia A ver si ya aprovecha Uy El primer invitado Ha llegado Que rapidez Llega con media hora De anticipo ¿No? Media hora de adelantado A ver quién es El que ha llegado pronto Ah El famoso Oh Bueno Pues vamos a invitar A entrar ¿No? A invitar Han llegado ya más Han llegado todos La loba La loba También ha llegado Ah Mira Aquí hay otra Qué rápido ha venido Madre mía Este es tu traje Por madre Hija mía Madre mía Venga Divertido Ay Ay Donnia Donnia No Vaya Un cumpleaños Y una muerte Yo no sé por qué Pero siempre me pasa esto En los sims Siempre que hago un cumpleaños Se me muere alguien Ay Ay Donnia Vamos a No sé Yo venía aquí a llorarlo O algo Pedir que pose No Bueno A Claudia La cae fatal Pero Ay Que no No la roban Bueno chicos Pues parece ser que Donnia Ha muerto Lo siento Mucho Pero bueno Nos quedamos con el piso Para nosotros solos Podemos contratar Podemos contratar Podemos contratar Podemos conseguir Un compañero de piso Ay Qué pena Me da Pobrecita Pero no se va Se queda aquí Se queda aquí Bugueada O algo No sé Ay Qué está haciendo Claudia Está aquí charlando Amistoso Cotillear Es que Ay pobre Donnia Por favor Que Que no sé Qué hacer Vas a seguir ahí Todo el rato Se va a quedar ahí Tonta Bueno chicos Pues No sé Seguro que cuando Cierre el juego Y cuando vuelva A verlo Pues ya no aparecerá Pero Por el momento Nos hemos quedado Sin Donnia Uff Qué Ay Ya no somos amigos De este hombre Bueno pues Vamos a hacer amigos Ya lo siento Por Donnia Pero ya no No tenemos nada Que hacer con él La verdad A ver Vamos a hablar Con este Divertido Enseñar un vídeo Divertido Voy a poner Ah Aquí está la música Vamos a cambiarla A pop Para que sea Un poco más Bueno Así está bien Y ahora Claudia Querida Vas a venir Y soplar Las velas Este que se está tomando Un vasito De sangre Sumo de naranja Con plasma Pues sí Pues sí Es un sumo de naranja Con sangre Claudia Claudia López Va a dar una fiesta De cumpleaños Que venga todo el mundo Vamos Dí que sí Qué musicote tenemos Uy No le ha gustado Nuestra fiesta Jolín Pero si estamos aquí Bailando A tope Venga Vamos a soplar Las velas Venga todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Claudio Cumpleaños Feliz Venga Bueno aquí en marcha Tienen todos Por favor Me encanta Tenemos que activar La fuente de chocolate Con chocolate Con leche Pero lo están dando Todo Me encanta Mira Tienen el mismo vestido Que nosotros Pero de otro color Qué bonito Que bien Estamos creciendo Mira cómo mueven las caderas Tiki tiki Ya es Ya es una adulta Hecha y derecha Al menos a veces Tendrá que buscar La estabilidad profesional Y familiar Mientras le quede tiempo Bueno pues Chicos Estamos totalmente iguales Vale Bueno pues Vamos a preparar Unas bebidas Ya que estamos No Está claro Que sabes Cómo celebrar Una fiesta fenomenal Hasta luego Me parece que ha sido Todo un éxito Vamos a comernos La tarta Aún estamos agotados Entonces Estos siguen aquí Soplando Tenemos aquí A pobre Donia Medio muerta Bueno medio muerta Sí, está muerta Pero Pero no se va Oh vaya fiesta Me he divertido bastante Adiós Un mundo fiestorro Ha sido una pasada Bueno la verdad Es que Que bien ¿No? O sea Me alegro muchísimo De que A él se haya gustado A todos Menos a uno Pero bueno Este quién es El capuleto Que nos ha ido antes Venga Deja de comer Tarta Que tú vas a poner Bueno Da igual Te vas a poner Muy guapa Tienes una cara de amargada Venga anda Bien a la fuente Bien a la fuente De un remolino De chocolate Ahora te vas a poner Que ahora Se me ha Se me ha ocurrido Hablar con consorte Hablaremos con consorte Preparar bebidas Tengo que irme La fiesta ha sido Ahora Este no le gusta la fiesta Pero es que este No ha estado ni en el cumpleaños Ni nada Ay Se está poniendo gotísima Mmm Cómo la disfruta Cómo me gusta Bueno aquí tenemos un dibujo Que no lo había visto A ver De esto de quién es De ella Ah sí De ella Una cara Ahí medio Ay Se procede Toda la gente Ah no mira Aquí hay dos personas más Vamos a preparar Llevar bebida rápida Ah Bonnie Sí Venga Vamos a llevar una bebida Oh Qué maja soy Por favor Y se me ha quedado Un poco pillado Y bueno chicos Los dejamos aquí Por hoy Nos vemos en el siguiente Capítulo Espero que os haya gustado Adiós Este그렇 ¿Vale? No 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 ¡Gracias!